Bienvenido a Yolocamotes, videos de temas de interés general. Nuestro país es conocido mundialmente por muchas cosas, su gastronomía, su música, sus maravillas naturales e históricas. Pero México es aún más, y de lo que no se habla mucho es de su presencia manufacturera, así como la lista de bienes que se producen en territorio nacional. Desde electrónicos, autopartes e incluso productos aeroespaciales, muchas de las cosas que empleamos hoy en día de manera cotidiana se fabricaron o se fabrican en México. Odio eso hablarles de algunos ejemplos de productos que se pueden decir con orgullo, hecho en México. Es por eso que Yolocamotes tiene el gran placer de traerles el día de hoy, 10 cosas y algo más que quizá no sabías que se producen en México, el sueño. Del sol En México no son solo mariachis, tequila o playas. Nuestro país cuenta con personal altamente capacitado en muchas ramas de la ciencia y tecnología, que nada le piden a otros países, quizá solamente mayor apoyo o a veces menor intervención burocrática gubernamental para realizar su labor. Dada las muchas ventajas sociales y geográficas de nuestro país, una gran cantidad de empresas han trasladado sus operaciones de fabricación o han establecido nuevas plantas en el país bajo el concepto de maquila. Una maquiladora es una operación de manufactura o fábrica que importa, exenta de impuestos, los materiales y equipos para la elaboración de bienes. Estos productos terminados son exportados a otros países bajo un programa exclusivo que les otorga exenciones de impuestos y otros beneficios. El concepto fue creado para fomentar la industrialización del norte de México, ya que estas fábricas están establecidas generalmente cerca de la frontera, aunque hoy en día esta clase de operaciones se dan en distintos puntos del país. En los últimos años, México se ha convertido en la base de operaciones para empresas que buscan aumentar su producción y ganancias para una amplia gama de productos, llegando al punto que incluso China, que prácticamente es la mayor fábrica del planeta, ha comenzado a trasladar operaciones a nuestro país. La siguiente lista quizás sorprenderá a algunos, pero estos productos se fabrican en México. Número 1. Televisores y electrónica. Desde televisores 4K hasta señalización LCD digital, México es uno de los principales productores de televisiones, pantallas y otros dispositivos electrónicos, tanto para uso doméstico como comercial. Empresas como LG, Sony o Samsung producen televisiones en México para ser exportados a todo el mundo. Por ejemplo, la ciudad de Tijuana se ha convertido en un centro para la industria en México y generando 37 mil millones de dólares en exportaciones de manufactura en promedio cada año. El Centro de Investigación Digital y Desarrollo Tecnológico de Samsung está ubicado en aquella ciudad. El gigante de fabricación de televisores vicio tiene también sede en Tijuana. Número 2. Herramientas. Muchas de las mejores herramientas confiables y utilizadas en la casa o en el trabajo se fabrican en México. Por ejemplo, Wernick Company, el fabricante y distribuidor de escaleras, equipos para escalar y accesorios para escaleras, produce productos en su planta de Juárez. Asimismo, el productor de herramientas eléctricas Milwaukee Electric Tool Corporation invirtiría 86 millones de dólares en su fábrica de Torreón Coahuila y la cual inició operaciones en el año 2020. Número 3. Dulces. México es el lugar del nacimiento del chocolate, lo que lo hace el punto natural para el fabricante de dulces estadounidenses Hershey's. Y aunque Hershey's tiene plantas de producción en varias localidades del planeta, la empresa opera plantas de fabricación en El Salto, en el estado de Jalisco, y Monterrey, en Nuevo León. Número 4. Pasta de dientes. Si bien este producto se produce en todo el mundo, dos de las marcas más populares se fabrican en instalaciones mexicanas. Procter & Gamble, que fabrican tanto Cress como Colgate, se fabrican en México. Su planta en San José y Turbide, en el estado de Guanajuato, es una de las fábricas de pasta de dientes más grandes del mundo. Inaugurada en el año 2011, la planta representó una inversión directa de 250 millones de dólares, contribuyendo así a la buena salud dental de millones de personas alrededor del mundo. Número 5. Electrodomésticos. Algunos de los fabricantes electrodomésticos más conocidos de la actualidad, como Whirlpool, Electrolux y Fisher & Peckle, fabrican en nuestro país desde refrigeradores y lavavajillas hasta hornos y estufas en plantas de última generación. El fabricante Mave, que alguna vez diseñó y fabricó el 95% de las estufas y refrigeradores de gas de General Electric vendidos en los Estados Unidos, opera plantas en varias localidades en México, como serían la Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí. Número 6. Trajes espaciales. Los científicos y exploradores espaciales de la NASA visten ropa hecha en México. La empresa mexicana Grupo Alcicopromex produce prendas para los astronautas de la NASA, así como ropa de alta tecnología para laboratorios químicos en su planta de Valladolid, Yucatán, la cual se inauguró en el año 2018. La empresa con respaldo belga emplea más de 550 empleados mexicanos altamente calificados. A cada trabajador se le dan una capacitación de hasta seis meses para desarrollar el dominio de las operaciones necesarias. La planta también está equipada con algunas de las tecnologías aeroespaciales más avanzadas del mundo. Número 7. Tinta e impresoras. Es posible que los folletos para su próxima presentación de negocios se imprimieron en una impresora fabricada en México. El gigante de la impresión, Hewlett Packard, HP, fabrica varias impresoras a color y láser en su línea de producción mexicana. Y aunque la tinta para impresoras se fabrica en todo el mundo, México tiene el primer lugar por el crecimiento más rápido de la industria. Grupo Sánchez, empresa mexicana, es el fabricante de tintas más grandes de México y produce además artículos comerciales y para el hogar en sus plantas en la Ciudad de México y tepeji del Ruedocampo en el estado de Hidalgo. Número 8. Componentes aeroespaciales. La producción de componentes aeroespaciales es una de las industrias manufactureras más grandes del país. Las bases para la manufactura aeroespaciales en México comenzaron en la década de los años 70 del siglo XX. Desde entonces la industria ha experimentado un crecimiento exponencial a medida que fabricantes como Rockwell Collins, Honeywell y Bombardier tienen presencia en el país. A inicios del año 2020 había más de 300 empresas aeroespaciales laborando en el país. Ahí se producen repuestos tanto para Gulfstream, con planta ubicada en la Ciudad de Mexicali, Baja California, como para Lear, cuyas partes se fabrican en Querétaro. Número 9. Dispositivos y suministros médicos. Los suministros cotidianos que salvan incontables vidas todos los días alrededor del mundo a menudo se pasan por alto cuando se piensa en productos hechos en México. Tan solo los Estados Unidos importan cada año casi 9 mil millones de dólares en dispositivos y suministros médicos de México. Desde jeringas, agujas y catéteres hasta ortopedia y prótesis, los suministros médicos se producen en una floreciente industria de fabricación de dispositivos médicos en la República Mexicana. De hecho, la industria de fabricación de dispositivos médicos es uno de los principales empleadores de la ciudad de Tijuana, así como sus alrededores en la región del estado de Baja California. Número 10. Guitarras Fender Stratocaster. Adorada por los amantes de la música rock en todas partes, la Fender Stratocaster, coloquialmente conocida como la Stratocaster, se fabrica en México. Previamente conocida en los círculos de guitarristas como MIM, MediMéxico, Fender produce su línea de guitarras Player Series Standard en su planta en el Senado de Baja California. Algo más. Adicionalmente de los productos de esta lista, México es conocido por sus principales exportaciones. Desde aviones hasta aguacates, las exportaciones de México representan casi el 79% del valor total de sus envíos globales. He aquí algunas cifras por si creías que México solo exportaba tequila y aguacates. Vehículos, su valor de exportación $121.300 millones de dólares. Maquinaria eléctrica y equipo, $81.000 millones de dólares. Maquinaria, incluyendo computadoras, $80.700 millones de dólares. Combustibles minerales, incluido el petróleo, $26.600 millones de dólares. Aparatos ópticos, técnicos y médicos, $19.900 millones de dólares. Plásticos, artículos de plástico, etc., $10.800 millones de dólares. Mobiliario, ropa de cama, iluminación, letreros, construcciones prefabricadas, $10.300 millones de dólares. Verduras, $7.800 millones de dólares. Bebidas, licores y vinagre, $7.500 millones de dólares. Frutas y nueces, $7.400 millones de dólares. Esto por mencionar tan solo algunos. Quizá los anteriores puntos ya los conocías. O quizá no. Estas exportaciones representan un valor total de $457.000 millones de dólares en el año 2021. Representando el 38.18% del Producto Interno Bruto Nacional. La industria maquiladora mexicana fue una de las pocas en el mundo las cuales tuvo una menor afectación durante la crisis sanitaria. Y aunque haya quienes critiquen esta actividad, pues México, en lugar de ser creador de tecnología, se convierte tan solo en una gigantesca planta de ensamble, la cual en cualquier momento puede trasladarse a otro país, dejando sin empleo a un número indeterminado de trabajadores. Además, la mayoría de los salarios de los que ahí trabajan suelen ser gastados del lado estadounidense. Esto si la maquiladora está en la frontera norte, quedándose poco en México. Esta actividad también tiene beneficios más allá de dar empleo a vastos sectores de la población. La alta capacitación y experiencia del personal que labora en estas industrias, las convierte en valiosos activos para otras que deseen establecerse en México, ya sea para empresas nacionales o extranjeras. Además, esta actividad ha permitido a las familias de los trabajadores de este sector tener una mejor calidad de vida que quizá de antaño sus localidades no podrían ofrecerles. Esto trayendo como consecuencia crecimiento y educación para las nuevas generaciones. Esta actividad manufacturera es también una muestra fehaciente que los trabajadores mexicanos están a la altura de los mejores capacitados del mundo, al grado que muchas empresas prefieren la calidad mexicana opuesta a la de otros países que no dire su nombre, China, cuyos trabajadores en no pocas ocasiones crean artículos de baja calidad, pues estos son manufacturados a menudo bajo condiciones mínimas de dignidad humana, por lo que son ensamblados sin alma o felicidad alguna. Sus trabajadores tan solo esperando que algún día la vida le sonría. Esto es lo opuesto a México, donde generalmente, a pesar de cualquier dificultad, siempre hacemos las cosas con el corazón. Y es que también es importante que un trabajo se haga sintiéndose satisfecho y feliz, pues aunque parezca ficción, los objetos también en cierta forma sienten, pues a fin de cuentas están hechos de la misma materia que nosotros. O quien por ejemplo no ha notado que cuando le habla bien a un objeto o lo trata de la mejor forma, como si estuviera vivo, ¿este parecería reaccionar a nuestras acciones? Asimismo, lo que creamos o fabricamos, en cierta forma, es una extensión de nosotros mismos, de nuestro ánimo, de nuestra alma. En México no nos andamos por las ramas. A donde vamos, nos destacamos, trabajamos y prosperamos. Ello porque los mexicanos sabemos que el éxito no se da por accidente, o por algún político o movimiento presente o pasado que siempre quieren colgarse la medalla del mérito. Sino gracias a nuestro trabajo duro, a la perseverancia, al aprendizaje, al estudio, al sacrificio, pero sobre todas las cosas, amando siempre aquello que hacemos. Quienes busquen el éxito de otra manera, aún hayan nacido en nuestro país, en realidad, no son mexicanos. En México no hacen falta hombres y mujeres inteligentes, creativos y capacitados, pues estos hay suficientes. Lo que hace falta es recordar, por ejemplo, que las pirámides gigantes que hoy se yerguen mudas a lo largo y ancho del país, fueron creadas por el sueño de alguien, que a pesar de tener pocas herramientas a su disposición, quiso tocar al sol y lo logró. Por eso, la próxima vez que veas algo que dice hecho en México, puedes estar seguro que fue creado con el alma. Gracias. 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 Gracias.